Así que yo siempre recomiendo que la gente Venga a Japón de viajes Si tienen la oportunidad porque desde luego no se va a arrepentir Oye pues Está buenísimo Pero creo que me gustaría arrancar Un poco con pues obviamente ¿Qué es Kijaitai? ¿Cómo viene todo este rollo Del Air Funding? Y obviamente pues ¿Cómo están expandiéndose? Porque entiendo que obviamente Ya tienen presencia obviamente en México Estupendo pues Kijaitai es una startup japonesa Que surgió hace 11 años ya Dedicada siempre a las Tecnologías En un principio nos dedicábamos a llevar a cabo Una, se podría decir, una red social Llamada Air Trip para poder hacer amigos Extranjeros con Una traducción simultánea para poder Hablar con gente de otros países sin tener que preocuparte Y en determinado momento Quisimos introducir Una función de recaudación De fondos dentro de la propia aplicación Sobre todo estaba dedicada para ayudar a personas Que no podían permitirse viajar a otros países Poder visitar los países de los amigos Que habían hecho en la plataforma Y entonces vimos que había muchísima gente Que quería apoyar a sus amigos Y no solamente en el tema de los viajes Sino que empezaron a surgir también Historias personales Recuerdo por ejemplo que uno de estos primeros proyectos Personales era una chica de Benin Un pequeño país de África Que quería mejorar su granja Y también empezaron a recibir Tantísimo apoyo que decidimos finalmente Hacer la plataforma De crowdfunding pública No solamente para los usuarios De la aplicación sino para todo el mundo Y así es como surgió el funding En un principio comenzamos Con presencia en el sudeste asiático Especialmente en Malasia En Singapur y en Filipinas Pero en poco tiempo En bastante poco tiempo Empezamos a surgir en diferentes países De Latinoamérica Y bueno la verdad es que a día de hoy México es el país de Latinoamérica En el que tenemos más usuarios Y está en el Bueno en el top 1 o top 2 De los países en los que hay más usuarios A nivel global Oye ¿Por qué crees que esto haya sido? ¿Por qué han generado tanto interés de México? Pues principalmente porque Bueno la verdad es que en los países latinos Pienso que Las personas son muy generosas Entonces están bastante dispuestas a donar Y el crowdfunding lo que hace Es que la donación sea Algo mucho más fácil Al poder hacerlo online Y luego aparte Es que nosotros sobre todo Queremos entrar en lugares Donde el crowdfunding No es una herramienta Que esté demasiado desarrollada Para así poder ir Educando digamos A los usuarios de allí En el crowdfunding Y que puedan empezar a utilizar Nuestra plataforma Como una herramienta Para recaudar fondos Entonces creo que principalmente Esas son las razones Por las que tenemos tantos usuarios En Latinoamérica Y especialmente en México Oye ¿No sientes? Bueno más bien De pronto Hay muchas plataformas Incluso en México Han creado algunas Pero Un poco mi pregunta es Si no sienten Que se ha desgastado La idea Y en ese sentido Pues cómo renovar El concepto Que sigan presentes Que la gente siga participando Que pues Se siga mochando Como diríamos Aquí en México ¿No? Sí Pues la verdad Es que en nuestro caso Tal vez porque somos Una plataforma de crowdfunding De innovación No hemos sentido eso La verdad es que sentimos Que cada vez hay más usuarios Y cada vez hay más personas Interesadas en esto Y creemos que es porque Bueno sí que tienes que aportar Digamos como plataforma Algo nuevo Algo que no tengan Otras plataformas En nuestro caso Es la disponibilidad En número de países Es una plataforma global Que se puede utilizar Prácticamente en todo el mundo Y que además está disponible En unos 17 idiomas Entonces creo que eso facilita Mucho que se pueda utilizar En cualquier sitio Y de ahí que cada vez Tengamos más usuarios Entonces sí Efectivamente El crowdfunding Lleva ya muchísimo tiempo Se está desgastando En algunos lugares Pero en los que No ha estado demasiado Introducido Pues es donde está empezando Digamos a fortalecerse Como es en En nuestro caso En el caso De nuestra plataforma Oye En ese sentido ¿Cuál es el modelo De negocio para ustedes? ¿Cómo ganan ustedes? Pues nosotros ganamos A través de Propinas Se podría decir Que recibimos De los donantes Es algo totalmente Voluntario Pero el donante A la hora de realizar Su donación Puede incluir Un porcentaje De su donación Como propina Para nuestra plataforma Luego aparte De todos los fondos Acumulados Por el dueño Del proyecto La plataforma Se queda en un 8% La verdad es que Parte de ese porcentaje Lo utilizamos Para el tema De transferencias Para poder hacer llegar Los fondos acumulados A los dueños De los proyectos Pero de ahí También podemos Decir que Nuestro modelo Surge Oye Algo importante Sobre todo Es que Como te decía Hay otras plataformas O sea ¿Por qué utilizar AirFunding Y no usar otras? Pues Yo diría Que sobre todo Es porque AirFunding Es muy fácil De utilizar Es una plataforma Que la diseñamos Para personas Que no tienen Ideas sobre crowdfunding Que no saben Cómo poder Recaudar fondos A través de un proyecto Online Un proyecto Lo puedes abrir En aproximadamente Cinco minutos Si tienes ya La idea pensada Además está dirigida Sobre todo A proyectos personales Como por ejemplo Recaudar fondos Para poder pagar Un tratamiento médico O para poder ayudar A un familiar O para poder ayudar Al desarrollo De tu propia comunidad Entonces Si tienes una idea Tienes cinco minutos Y tienes un smartphone Puedes abrir tu proyecto Y enseguida Comenzar a compartirlo Para recaudar fondos Normalmente En otras plataformas Este proceso Tarda bastante más Porque es necesario Además Recibir como Una verificación Del proyecto Antes de comenzar A recaudar fondos Por lo que En el caso De AirFunding Es rápido Y fácil Porque lo que queremos Es que sea una herramienta Lo más fácil posible Para aquellas personas Que no estén acostumbradas A este tipo de procesos Oye Y no Digamos Esta facilidad No No facilitará También Que haya Pues Gente que se quiera Aprovechar Pues Sí Ese es el peligro Lo que pasa Que Bueno Nosotros tenemos Muy en cuenta Este detalle Y entonces Pues verificamos Día a día Mediante sistemas Automáticos Y mediante Nuestro propio staff Todos los pagos Que reciben los proyectos Entonces Pues en ese sentido Tenemos asegurado Digamos Que Que los pagos Van a ser Verificados Y Por lo tanto Pues así nos aseguramos Que los proyectos Son seguros Que los fondos Provienen de Lugares seguros Y Ni el usuario Ni el donante Tiene que preocuparse Por eso Es un proceso Bastante arduo Pero Consideramos Que es muy importante Oye ¿Hasta cuánto Se ha podido Recaudar? O sea ¿Tiene algún tipo Como de Pues no sé Caso de éxito? Sí Tenemos bastantes Casos de éxito La verdad es que Nuestra plataforma En un principio Está dirigida A proyectos A pequeña escala Normalmente El máximo Para acumular Son 1500 dólares Pero Los usuarios Pueden recaudar más En el caso De que sea necesario Hasta ahora El caso de proyecto Que ha recaudado más Han sido Poco más De 50 mil dólares Que es bastante Impresionante Para nuestra plataforma En Hong Kong Pero la verdad Es que tenemos Un caso en México De uno de los proyectos Que más ha recaudado Hasta el momento Se trata de un proyecto De índole médica Que recaudó Más de 23 mil dólares Que según mis cálculos Son algo así Como 460 mil pesos Si no me equivoco Y este ha sido El proyecto de México Que más ha recaudado Hasta el momento Y además Está en el top 3 De proyectos Que más ha recaudado En general En la plataforma Oye Y ahorita Justo que estoy navegando Veo muchos temas De trasplantes Cáncer Mucho tema médico ¿Sientes que se están Perfilando Como hacia esa área? Porque también De pronto a veces Obviamente Tú traes la filosofía Traes los objetivos Pero a veces Ya la comunidad Te va perfilando Y es un poco Lo que vieron en ti Es un tema interesante Ahí ¿No? Sí Tienes toda la razón La verdad es que Sin pretenderlo Nos estamos perfilando Hacia esa área Como dices Y un grandísimo Porcentaje De los proyectos Que se abren En la plataforma A día de hoy Son médicos Y lo entendemos Porque En muchísimos países Es bastante complicado Poder recibir Un tratamiento médico Que dure mucho En el tiempo Porque es muy caro Y es muy difícil De poder Mantenerlo Entonces entendemos Que muchísimas personas Utilizan la plataforma Para esto Oye finalmente Vi por ahí también Que había como de pronto Pues consejos Que ustedes mismos Daban Sobre Pues como una historia Puede tener Mayor o menor éxito En pocas palabras Como puede ser Mejor O peor contada ¿Cuáles son los consejos Que darían ustedes Para que justo Tenga éxito Para recaudar Y que obviamente Sea una buena historia Una historia bien contada? Estupendo Pues los consejos Son los siguientes En principio Te tienes que concentrar En escribir una historia Que sea concisa No es necesario Que escribas un texto Larguísimo Si una historia concisa En la que expliques Claramente Cuál es tu problema Y qué quieres conseguir Además Si acompañas Dicha historia Con fotografías Especialmente tuyas Pues eso va a facilitar A que personas Que no te conocen Vayan a aportar A tu proyecto Porque Bueno Pues tus familiares Y tus amigos Ya saben quién eres Pero personas De otras partes del mundo No te conocen Por lo tanto Una fotografía Es muy importante Que vean tu cara Es muy importante Y luego Lo siguiente es Concentrarte En compartir el proyecto En todas las redes sociales Que utilices Todas las veces Que puedas Porque mientras más Lo compartas Más posibilidades De que se convierta En viral Y luego Por supuesto Utilizar también Las herramientas Para compartir Mediante mensajes En diferentes plataformas Para así poder Comunicarte Con las personas Que tengas más cercanas Familiares Amigos Compañeros De trabajo Mediante mensaje directo Que normalmente Son más visibles Que las publicaciones En redes sociales Que ya se sabe Que bueno Algunas personas Las ven Pero otras no Por lo tanto Bueno Para resumir Una historia concisa Bien explicada Incluir fotografías Y por supuesto Dedicar tiempo Para poder compartir En redes sociales Y mediante mensaje directo Esas son las tres claves Para poder tener éxito En crowdfunding Pues buenísimo Pues ahí lo tiene A la vez Con una plataforma Bastante interesante Ella es Lucía Lourdes Sánchez Perdón De Air Funding Parte de Bueno Pues este Esta startup Japonesa Kihei Tai Muchísimas gracias Lourdes Muchísimas gracias A ti